Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Las Epoch y vamos a ver todo sobre sus mejoras visuales. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, como ya sabéis, llevo varios días streameando Las Epoch en mi canal de Twitch y la verdad que uno de los comentarios que vemos más repetido por allí y ya aprovechando el meme, el motivo de este vídeo es que hay mucha gente que dice que le encanta todo del juego, el sistema de progresión, el cómo podemos customizar los personajes la cantidad de builds que tenemos, la cantidad de clases, pero que una cosa que ha hecha para atrás es el tema de los gráficos que los ven un poco desfasados, obsoletos, como que no están a la altura de 2024 y claro, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando veo este tipo de comentarios, que sí que es cierto que la versión de acceso anticipado lo que sería la beta que podemos jugar actualmente, sí que estamos de acuerdo que no tienen los gráficos más punteros de actualidad pero ya hace tiempo subí un vídeo al canal hablando sobre esto, los planes que tenían para el lanzamiento de la 1.0 y entre ellos teníamos varios apartados sobre la mejora visual. Es por esto, y aprovechando también que compartieron con nosotros nuevo contenido con estas mejoras visuales me he decidido hacer este breve vídeo donde quiero que veamos todos los puntos para comparar cómo se vería el juego actualmente y cómo se va a ver después del lanzamiento. Mientras iba comentando todo esto, os habré dejado algunas imágenes de lo que sería el gameplay actual del juego, ¿vale? con diferentes clases de las que he estado jugando estos días en directo para que podáis ver un poquito el tema de animaciones, el tema de las texturas, cómo se ven los mapeados, cómo se siente el juego. Y ahora quiero que comparemos con el vídeo que compartieron a través de la cuenta oficial con nosotros hace apenas un día, donde nos enseñan gran parte de estas mejoras visuales. La verdad que salta a la vista, el cambio es notorio y esto se debe a muchas cosas que van a implementar que ya estuvimos viendo en un artículo que compartieron con nosotros entre ellas lo que estáis viendo ahora primeramente en pantalla, ¿vale? que se trata de parte del sistema de sombras en el cual han decidido pues que en muchas zonas de mapeados donde no tenían estas sombras actualmente ahora es el jugador el que irradia esta fuente de luz, ¿vale? y sería la luz física donde todos los objetos alrededor del propio jugador van a proyectar las sombras estas proyecciones de sombras que se van a ir moviendo y se van a ir adaptando a medida que vayamos acercándonos o alejándonos con nuestro jugador van a dar mucha más profundidad al juego y además también nos han dicho que dado que es una solución muy económica en cuanto a los recursos, porque se trata de espacio en pantalla tiene un coste de rendimiento fijo y no va a cargar apenas el rendimiento del juego como nos decían en el siguiente párrafo del artículo que por cierto os lo dejaré en un comentario, ¿vale? para que podáis echarle un vistazo no solamente a todas las mejoras visuales sino todos los puntos que tocan en este artículo sobre la 1.0 también están revalorando la iluminación en prácticamente todas las escenas del juego, ¿vale? con múltiples objetivos en mente, como mejorar el rendimiento, aumentar visibilidad del jugador y francamente en general mejorar la fidelidad visual de las escenas aquí podemos ver una comparativa de cómo serían los gráficos que tenemos actualmente la versión beta, early access y luego cómo con toda esta carga de luces y sombras otorga muchísima más profundidad al entorno, a los diferentes elementos las diferentes texturas del mapeado así como nos da una visión muy clara de dónde está situado nuestro personaje además de esto nos mencionaban que tras los cambios de sombreado ya podían cambiar la vegetación y humedad de las superficies agregar charcos a la escena utilizando estas propias funciones de sombreado así que esto se resume en que tendremos escenas más ricas al mismo tiempo que también se va a mejorar el rendimiento en el proceso esto va a traer mucha más variedad al juego como nos dicen en el propio artículo como por ejemplo la escena de monolito que son las imágenes que estamos viendo de fondo gente que cada vez que ingresemos se verá de forma muy diferente tenemos un montón de detalles de cómo incide la luz el tema de la vegetación diferentes capas también de cambios climáticos como diferentes horas del día con diferentes tipos y diferentes calidades de luces en general gente todo esto hace que tengamos lo que es un apartado visual muchísimo más rico personalmente y sinceramente el apartado gráfico desde hace muchos años para mí dejó de ser una prioridad actualmente tal y como está el juego lo veo aceptable, agradable no me molesta pero sí que es cierto que para aquellos que teníais dudas con este apartado gráfico que esperabais pues que se viese mejor el tema de los mapeados los cambios climáticos, vegetaciones, sombreado tener más profundidad os podéis quedar tranquilos yo creo que con todos estos cambios que va a venir a la 1.0 el juego no solamente se va a ver aceptable sino que se va a ver muy bonito no sé que os parece gente el tema de los cambios gráficos si estabais al tanto de ellos si os acabáis de enterar ahora mismo cualquier cosa como siempre ya sabéis que me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y por supuesto si os queda alguna duda os podéis pasar en cualquier momento que estos días estaré probando diferentes clases y dándole mucha caña hasta el lanzamiento del juego ¿dónde? pues en la plataforma mora la gente yugo con tres y barra baja tv ahí podéis pillarme en directo y consultarme cualquier cosita, cualquier duda que tengáis por lo demás no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro like para apoyar el contenido y no perderos todo lo que está por venir en los próximos días que se vienen bastante novedades relacionadas con las Epoch os recuerdo gente que tengo un portal de creador de contenido como parte del programa de creadores de las Epoch y desde ahí también podéis comprar cualquiera de las ediciones de juego que queráis y que sepáis que estaréis apoyando también mi canal y el contenido con vuestras compras a coste cero de forma totalmente gratuita enlace que también podréis encontrar en la descripción del vídeo así como en el comentario fijado por lo demás gente no me quiero enrollar nada más me despido hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Amén 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 Amén